Y, 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 no estoy sola, estoy con ellos. Volvieron Cime Caprice y Gustavo Conti, porque parece, escuchá, que desde que vinieron al programa no durmieron más juntos, está todo mal. Vamos a ver qué es lo que pasa y le doy la bienvenida a la Cime. Hola, Gus. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bueno, por lo menos veo sonrisas, no como la otra vez. No, bueno, sí, estamos acá, bueno, buena onda, pero, qué sé yo. ¿Qué pasó desde el otro día? Hemos recibido un montón de mensajes, ¿no? Muchos, ¿sabés que las redes explotaron con ustedes? Sí. Opinando del caso. Yo, de hecho, tengo un montón de preguntas. Ya Gustavo me mira con cara de que no agarre el teléfono. Pero, pará, tengo un montón de preguntas. Por ejemplo, dice Seba Ituzangó, ¿por qué Conti no permite que ella tenga su permitido y listo? Y se lo preguntamos a Conti. ¿Por qué Conti no permitís que ella tenga su permitido? Porque somos una pareja. Y listo. Tradicional. Monógrafo. Y listo. Exactamente, doctor, muchas gracias por ayudar. Lau, Ximena quiere un permitido o quiere algo más. A mí me parece que no pidió un permitido, pidió más que eso. No, no, no. A raíz de lo que sucedió la otra vez, el doctor acá dándome, digamos, un poco la razón de que si no hubo un trato entre nosotros donde Gustavo podía hablar libremente con otra mujer y yo tenía que quedarme como santa pura de castra y no hablando con nadie. Me gusta eso. Vamos a recordar por qué. El conflicto se desató porque Gustavo habló con una chica por Instagram. Ximena lo vio y dijo, bueno, pará, entonces abramos la pareja. Esto fue lo que sucedió. A grandes rasgos. O así, a grandes rasgos, sí. Sí. ¿Sabés qué? También están con nosotros Fernanda Vives y Sebastián Cobelli. Bienvenidos. Que vienen a terapia de pareja. Y escuchá, vení, vení, vení. Vení, Juancito, vení. Parece que vienen porque en pandemia el papá de ellos, o sea, el suegro de él, se instaló en la casa de ellos. Las cosas empezaron a andar un poquito raras a partir de ahí, pero después nos vamos a meter en tema. Lo que sí les quería preguntar es, a ver, si ustedes encuentran mensajes de Instagram hablando con otras personas, ¿cómo les cae? ¿Está todo bien? ¿No lo suelen hacer? Depende el tono, ¿no? De que se hable, que esté la charla, obviamente. Y el tiempo que dedica a la charla también, ¿no? Porque decís, bueno, a ver, este mensaje es de la una, este es de las dos, este es de las tres. ¿Cuántas horas hablas por teléfono? Pero es lo mismo el horario. No, no, ni importa el horario. No estoy hablando si está bien o no está mal esperando. No, la continuidad, la continuidad. Si hablamos a las nueve, si hablamos a las tres de la mañana, es lo mismo. No, no, digo, la continuidad, un mensaje tras otro. La dedicación, el tiempo. ¿Por qué? La dedicación, el tiempo. A eso voy. ¿Por qué tanto tiempo hablar con esa persona y no dedicarla a otra cosa de la casa? Y yo, Lauri, yo que lo veía desde casa, me preguntaba, igual, Gime, para vos, esto que querés abrir la pareja, ¿a vos te gustaría estar con otro hombre que no sea él? ¿Te pasa eso? Yo esto lo planteé desde el año pasado. ¿Sí o no? Primero se planteó como un sí, un no, un sí y un no, como que cuando tengamos tanta, no sé, 50. Pero hoy, ¿hoy seguís teniendo ganas de eso? Pero, no, hoy me parece que a raíz de que yo a él lo veo también, este, navegar por las redes, ver fotos... ¿Qué tiene que ver una cosa, la otra, Gime? No, 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 pero para por... A ver, vos ves a tu marido navegar por las redes y eso hace que te calientes con otro tipo. No, no me calienta, no, no, es eso. Perdón, Gime, te hago una consulta. Hola, perdón, Laurita. Andrea, bienvenida, Andrea Campbell con nosotros. Perdón, me moría por preguntar algo. Un placer que estés. Gracias, Laurita, por invitarme. No, más allá de que sabemos todos que la infidelidad no sería causal de disolución del vínculo, no sé si están casados o qué tipo de vínculo tienen. Sí, sí, estamos casados. La pregunta para mí pasa por una situación, una infidelidad pasajera, una noche, o una cena tomados de la mano a la luz de la luna con otro. No, 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 eso no. Esos, ¿entendés? Eso me parece que... Esos son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Yo lo que le había planteado a Gus es que si él tanto tenía ganas de ver a otras mujeres y que no se quede con las ganas. Equidad, Jimena. Que la vida es una sola. Equidad, que es la equidad que pedimos las mujeres. Yo quiero preguntar algo, quiero preguntar algo. Después del otro día, después del otro día, Gaby, perdón. No tiene ganas. Quiero preguntarles, ¿cómo siguió la relación hoy? Porque tengo entendido que desde el otro día que vinieron no ayudamos mucho. No, no es que no ayudamos. Acá lo consulté al doctor. Bueno, yo lo consulté, vinimos a esta terapia de pareja. Y el doctor me dio la razón a mí, él es el entendido. Me dio la razón a mí que si esto no estaba entre los dos... No era parte del pacto. La ruptura de un pacto persistente se llama infidelidad. Sea lo que estén rompiendo. Porque lo que dejan es de ser fiel a ese pacto que tenían. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a poner el ejemplo, que ustedes tienen como pacto hacer un trío mensual, y él se va con otra mujer y no hacen un trío, está rompiendo el pacto. Perfecto. Entonces está siendo infiel. Perfecto. Bien, cualquier cosa que rompa el pacto que ustedes establecen, y el pacto de ustedes es distinto al de ellos, el distinto al de Andrea con su marido, distinto al mío que tenga con mi pareja. Por supuesto, doctor. Cada pareja establece un pacto. Por eso, no teníamos el pacto de que él pueda hablar en un tono alto, de decir que era única una mujer que tal vez... Bueno, pero ¿qué pasa hoy día a día? Oiga, eso ya pasó. Bueno, pero a raíz de todo eso, nosotros nos fuimos charlando en el auto. Ah, ¿cómo fue esa charla del auto? ¿Quién manejaba? ¿Quién manejaba? No, no, maneja él siempre. ¿Vos sos tranquilo al manejar? No, no es tranquilo. ¿No? No le metas ficha, Laura. Maneja muy bien. Maneja, pará, dice Quime que no. Maneja muy bien, pero no es tranquilo. Como de los que hace... Exacerbado. Ah, de los que... ¡Eh, lo conté! Todo, todo, correte, mira qué mal que maneja. Bueno, todo eso es él. Es verdad. Estacionando. Hace 20 años me lo crucé en el auto y me puse... ¡Mentira! Por Ramo Mejía. Sí. No, no. Ah, Conti. Falta saber eso. Conti peleador. ¿Burlando no viene hoy? No, no viene. No te defiende, no te defiende hoy. No, no te defienda. No, bueno, la verdad que sé yo. Que bueno... ¿Se fueron en el auto? Acá nos fuimos en el auto, estuvimos charlando. Y lo que yo expuse acá, de que cuando nosotros estábamos viviendo en casas separadas, nos llevábamos mucho mejor. Claro. Realmente. Le digo, ¿por qué no probamos con habitaciones separadas? Ah, lo que propusimos. ¿Y? Y bueno, él la primera noche no quiso, que sí, que no, que no, que sí, que no, que sí. Y bueno, y ayer terminó durmiendo en el sillón. ¡Uh! Pero eso no es habitación separada, el sillón es la sala, no es una habitación. Bueno, pero ya no tenemos otra habitación acondicionada para que pueda irse. O sea, que habitación separada es mandar a tu marido a dormir a la sala. No, yo no lo mandé, él escogió irse. Claro. ¿Escogiste irte, Gus? Y no me quedó otra. No tuvo opción. No tuve opción. ¿Estás contracturado? ¿La pasaste bien? ¿Sentís que sirvió la pareja? No, más o menos, oigan. Perdón, más allá de eso, ¿no? De esto, ¿cómo es la relación, cómo es el vínculo sexual en este momento de ustedes? Porque, digo, hay tanta tirantés, ¿no? Que se ven en esta charla. Por ahí lo charlaron ya, cómo es el vínculo sexual. No, pero esos son como caminos diferentes. Nosotros en el sexo no tenemos ningún tipo de problema. Ok. Ok. Estamos joya. Claro, ustedes vienen bien, con un promedio bien, digamos. No, 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 por eso un promedio, una relación de 20 años, 3, 4 por semana, más, ¿no? Muy distinto. Bueno, bien. Perdón, perdón, Fer dijo mucho. Mucho. 3, 4, acá aplauden. Un aplauso. Grande, Gustavo. Bien, por eso. 3, 4 por semana. Aunque sea, perdón, ¿eh? Y, ¿sabés qué? Creo que con este aplauso, yo los quiero invitar personalmente a que se queden en el programa, no solamente hoy. Para siempre, porque para mí son expertos en crisis de pareja, ya pueden ayudar a todos. Claro, es verdad. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, hay que ver si mi concubino. Bueno, ¿vos estarías de acuerdo? Te regalamos un spa, masajes para cuando vuelvan a hacer el sillón y te sientas mejor. Bueno. ¿Puede ser? Una cama, una cama. Una cama. Dale, buenísimo. Te acondicionamos la otra separación. Ahí va. La otra, la otra, el otro cuarto, el otro cuarto. Bueno, hay banquetas preparadas para los chicos, los invitamos a que se queden y que por favor colaboren con el resto de los conflictos, ya que son expertos. Para mí son cracks. Son Rambo. Pero olvídate, y tenemos un conflicto muy grande que se planteó ayer, en este caso voy a ya dejar el teléfono y las preguntas de la gente, pero sí, ustedes tienen una encuesta en redes sociales, en arroba, el 13TV, en Instagram, y la encuesta dice lo siguiente, vamos a verla, porque ayer conocimos la historia de Agustina, Agustina que vino aquí a Buenos Aires en busca de ser modelo, de cumplir su sueño, se enamoró, conoció a Nicolás, quedó embarazada y al principio dijeron, sí, tengámoslo. Y después ella abortó y hoy se arrepiente. La encuesta dice, ¿podrá perdonar Nicolás a Agustina? Vos ya mismo podés meterte y votar, ¿para vos la perdona o no la perdona? Ayer estuvo Nicolás desde el móvil, muy negado a perdonarla, y hoy Nicolás está acá. Nicolás está acá, en vivo, en el estudio, accedió a venir, y Agustina también está acá con nosotros. ¿La perdonará o no? ¿Se podrá reconciliar esta pareja? ¿Podrán reconciliarse como personas? ¿Podrán dejar ese pasado atrás? ¿Ese error que hoy siente que Agustina tuvo? ¿Podrán dejarlo de lado y seguir adelante? Vos desde tu casa podés votar, y por supuesto nosotros queremos escucharlos, queremos verlos. Primero le voy a dar la bienvenida a Nicolás. Bienvenido, Nico. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás después de ayer? Me costó venir, pero vine. Qué bueno. ¿Ya se vieron con Agustina o todavía no? No, no. Le mandé mensaje anoche y estuvimos hablando un poco. Estuvieron hablando. Vamos a hacer una cosa. Si te lo perdiste, vamos a repasar. ¿Qué pasó ayer entre Agustina y Nicolás? Mirá. Volví a hablar con él. ¿Con Nicolás? Y es como que en una parte por ahí le quiero pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo esta decisión la tomé sola. Y tampoco pensé en él. Pobre por ahí, porque él sí hubiese querido esto. Que siguiera. Necesito hablarte, pedirte perdón. Es una decisión, la tomé yo, es mi cuerpo. No, era lo único que, no sé, era, miré por mi futuro. Perdón, ¿entendés? Perdón. No sé. Me siento sola. Pero yo te amaba. Pero no me estás ayudando así. ¿Qué querés que haga? ¿Se darían una nueva oportunidad ustedes? No te digo ahora, ¿eh? No te digo ya. Es difícil, es difícil, es muy difícil para mí. Que está mal, para mí está mal lo que hizo. Está mal porque yo creo que tenía que charlarlo antes conmigo. Pero es mi decisión. Y no hacerme ilusionar. Estoy enojado. O sea, yo no... Entonces, no entiendo cuál es esta... No quiero saber nada. No quiero saber nada. Sí terminó todo ayer con un Nicolás muy enojado, muy conmovido. Y quiero preguntarte qué pasó en estas 24 horas de ayer a hoy. Anoche le mandé mensaje. Sí. Le mandé mensaje porque... Estuve viendo el video también, me pasaron... Hubo mucha gente que me apoyó y gente que me criticó también. ¿Qué te decían? Y no, y... No la crítica, los que te apoyaban. No, la crítica no le doy importancia, pero... Mi familia, muy importante. Ah, ¿te escribieron? Mi familia, sí, y más que nada mis viejos. Bueno, vos contaste que en su momento vos les contaste a tus padres que ibas a ser papá. Toda la ilusión de, creo que, de cualquier persona, ¿no? Que quiere ser por ahí. No, no es que ser padre, pero una vez que se entera la noticia es por ahí que se hace esa ilusión. Y más allá de las críticas, tomé más lo que el apoyo de las personas. El apoyo. Y... Es que fue impresionante, perdón, lo que pasó entre ustedes también con la gente y con los chicos y las redes sociales. Por eso es que decidimos de alguna manera involucrarlos y hacer esta encuesta, que está ahora en el 13TV en Instagram. Y pueden hacerlo. Obviamente esto no va a influir en tu decisión y en lo que pasa entre ustedes, pero es un reflejo de cómo lo vive la gente del otro lado. Porque ustedes están compartiendo su historia, sus experiencias, y quizás la mirada de afuera te ayuda a aflojar, ¿o no? Sí. ¿No? ¿Qué te decían? Mis amigos, decís, y mi familia. Y me decían que por ahí que no soy quien tampoco para estar jugándola, ¿no? Mirá. Tampoco para decir... O sea, no es que yo me merezco un perdón, pero por ahí yo me siento un poco enojado. Porque es feo que te pase eso. Sinceramente. Pero estuve pensándolo, estuve hablando con la gente que quiero. Y le mandaste un mensaje. Y le mandé mensaje de que... ¿Te sorprendió el mensaje? Sí. Sí. ¿No te lo esperabas? No. ¿Vos cómo terminaste? ¿Cómo viviste las horas ayer? Mi familia no sabía esto. ¿No sabía que vos habías abortado? No. ¿Tu familia de Santa Fe no estaba al tanto de todo lo que vos pasaste, que estuviste al borde de la muerte, que tuviste las hemorragias que contaste? Yo esto lo hice sola. Pero sola. Ay, Agus, por Dios, no sabíamos eso. Solo. ¿Y se enteraron? Ayer. ¿Y? Y me apoyan. ¿Me apoyaron? ¿Qué van a hacer? No, como padres debes ser fuertes. Agustina, ¿y en ese momento por qué no te acercaste a Nicolás? Vos estabas sola y tal vez él te podría haber ayudado. ¿Por qué en ese momento no acudiste a él? Porque no pude. Fue una decisión que tomé sola. Claro. A ver si logramos. Yo te abrazo, Agustina. Gracias. Y entiendo tu dolor. Porque mucha gente cree que porque nosotros apoyamos, yo soy Pañuelo Verde, les quiero decir, estaba a favor de que saliera la ley por un aborto que fuera seguro, que fuera gratuito y que pudiéramos acceder todas las mujeres. Entonces, el tema del embarazo es un tema de una entrega y el de tener un hijo que tiene que planificarse. Vos tenés que realmente desearlo. Porque un hijo no es nada más parirlo y dejarlo. Y un hijo es una entrega permanente durante muchos años. Recién hablaba acá con Cartagena y le hablaba de mi hijo de 18 años. Y bueno, uno entrega mucho. Entonces, no es que queremos que aborten. Queremos que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Y ojalá no te hubiera pasado nunca, perdóname, Nicolás, perdóname. Ojalá no te hubiera pasado quedar embarazada sin quererlo, sin desearlo. Pero si te pasó, ojalá lo hayas podido resolver lo mejor posible, mi amor. Creo que hice lo que mejor pude. Y hoy estoy viva de milagro. Exacto. La verdad. Y yo te abrazo con un montón de mujeres que han pasado y hemos pasado lo mismo. Y contábamos, sí, quiero contarle también a Gustavo, a Jime. La veo a Fer, la veo a Sebastián. Quiero contarles que también escuchábamos la sensación, en este caso, de Nicolás, que se quedó con muchas ganas de ser papá y con esa impotencia de no poder decidir también. Que como hombre debe ser fuerte también, imagino. Sí, sí, porque tener un hijo es una bendición, es lo mejor que te puede pasar en la vida como padre, es lo mejor que te pasa. Y de repente haber tomado una decisión tan importante como la que tomó ella, sin haberlo consultado. Capaz él podía haberte apoyado, podía haber estado al lado tuyo, capaz en el momento, y no enterarse después de todo lo que sucedió, me parece, ¿no? Pero es su cuerpo, la mujer decide qué quiere hacer con ese ser que lleva adentro. Pero se puede haber consultado a él y decirle, che, me pasa esto, esto y esto. Sí, podría ser, pero bueno. Bueno, hace lo que puede. Perdón, Laura. Sí. Yo me hago una pregunta. La encuesta dice, ¿podrá perdonar Nicolás a Agustina? Sí. ¿Qué es lo que tiene que perdonar Nicolás a Agustina? No termino de entender qué es lo que tiene que perdonar. Agustina vino al programa y se anotó en el club. ¿Qué es lo que no sabemos si la pregunta es a Nico? ¿Qué tendrías que perdonarle? ¿Que abortó? Bueno, como acabo de explicar, estuve pensando toda la noche. Sí. Estuve viendo el video. Sí. Que, bueno, estaba muy nervioso cuando me... O sea, nunca tuve una cama a la frente. Claro. O sea, sinceramente. Y... Por ahí los nervios me mataron, pero por un lado, no tengo que juzgar tampoco eso, lo que estuve viendo, ¿no? Pero me duele. O sea, es una cosa que no lo puedo cambiar. Por más que venga cualquier persona, no lo puedo decir, ah, bueno, listo, ya está, lo acepto así nomás. No. A mí me dolió. Sí, el tema... Nadie discute todo. Así como tuvimos la decisión de no cuidarnos, ¿sí? Porque fue así. Fue de ambos, no es que yo la obligué y dije, no, no me voy a cuidar. Fue de ambos la decisión. Así podía haber tomado la decisión, la que tomó, que ni quiero nombrarla porque te juro que me parte cuando lo digo. Nico, a ver, hay un concepto que tiene que ver con tener razón no da derecho. ¿Bien? A vos te dolió lo que pasó y nadie puede hablar sobre tu dolor. Pero tu dolor no da derecho a culpar a ella de nada. ¿Se entiende? A pesar de que lo que ella hizo te generó un dolor a vos. ¿Se entiende? Vos podés venir a mi casa a acomodar un cuadro que está torcido. Y yo te digo, ¿qué estás haciendo, Nico? Está torcido. Es verdad, está torcido, pero vos no tendrías hecho a tocarlo porque es mi cuadro. ¿Bien? El cuerpo de Agustina es de ella. Y si ella hace algo sobre su cuerpo que a vos te duele, ella podrá comprenderlo, pero no te tiene que pedir permiso por eso. Y perdón, Gaby, un poco, perdón, ¿eh? Me gustaría, a ver, poner en contexto esto que Gaby está hablando y diciendo. Y me gustaría que vos o vos misma cuentes por qué te anotaste en el programa. Porque vos te anotaste con un fin y un objetivo muy claro, que era hablarle a Nicolás y decirle qué. Fue mi decisión a que yo tomé. Y no sé si me vas a perdonar o no. Y no sé, te habrá dolido, bueno, no sé. Pero tomé esta decisión, aborté, ¿entendés? Es mi cuerpo. Solo eso. O sea, no sé si me va a perdonar o no. Eso es el punto. ¿Qué es lo que él tiene que perdonarte para vos? ¿Vos le pedís disculpas por qué? Por lo que hizo o por no haber compartido la idea con él. Sí. ¿Por qué? Porque aborté él. Pero perdón, vos lo que querés me parece es seguir con él en pareja. Eso es lo que le estás planteando. ¿Podemos seguir en pareja más allá de que yo en este momento no estoy lista para tener un hijo y vos sí tenés ganas de tener un hijo? Ese es el planteo. Yo lo quiero. Sí, sí. ¿A vos te gustaría estar en pareja de vuelta con él? No sé. A mí me da la sensación de que no viniste a pedirle perdón, sino que le viniste a pedirle que vuelva. Me da la sensación, tal vez me equivoco. ¿Se entienden? Me parece que, obviamente, que el que vuelva está supeditado que te perdone. Si no te perdona, no puede volver. Entonces necesitas, le pedís un perdón que ni siquiera querés que tenés que pedirle. Y además muestra, Gabriel, que hacerlo en la tele. Exponerte el decir, quiero volver, te quiero. Tal vez, no sé, pregunto. Te quiero, que lo sepan todos, te quiero. Pero no tiene que ver con vos, tiene que ver con otra decisión, con un momento de mi vida. Con que yo en este momento no estoy preparada para ser madre. No sé, decime si me estoy confundiendo. No sé. Yo lo quiero porque también en un punto él estuvo. Yo, vuelvo a repetir, yo acá estoy sola, no tengo a nadie. Yo soy de otra provincia, él estuvo siempre para mí. ¿No entendés? Sí, te entiendo. Por ese lado, va por ahí también. ¿Nosotros? Pero, sí. ¿Qué sé yo? ¿Hay algo que vos todavía no podés sanar o cerrar? No, no puedo. Si la relación, tengo la sensación, entre ustedes nos fluye un poco mejor. Me gustaría ver qué dijeron ustedes desde su casa, cómo terminó la encuesta. A ver, porque hicimos la pregunta. ¿Podría perdonar Nicolás Agustín? Hay un 70% que dice que no. 71% perdón, que dice que no. Y un 29% que dice que sí. O sea, muchas chances que esto no suceda. Nico, ¿sabés qué me gustaría? Las chances no están determinadas por la encuesta. No, no, la encuesta. Bueno, por supuesto, digo. La gente dice que según ellos... ¿Puedo votar? Sí, sí, Fer, claro. Me hace un poco de ruido también esto de que a él se lo dije como que... No hay por qué consultarte nada. Un poco como afuera, ¿no? Porque él está herido porque el bebé que él ya llevaba en su vientre también era de él. Era un embrión. Bueno, no era un bebé, claro. Era un embrión. No era un bebé. ¿Cómo? No era un bebé. Un embrión. Bueno, el embrión. Ah, ok. Estamos en la discusión. Era un proyecto. De los pañuelos y demás. No, no estamos en la discusión. Pero me parece que a él también, ella no lo sentó, no le habló. O sea, el hombre es parte de esto también. No. No se puede descartar. Yo que tal vez no tengo el pensamiento... Pero él no va a tomar la decisión. No, es parte de un proyecto, perdóname. Pero me parece que tendrías que haberlo hablado en privado con él. O sea, el hombre es parte también. Sé lo que pude y lo que sentí. A mí me gustaría algo. No creo, perdóname, Fernanda. Perdóname, no puedo permitir porque tengo otra postura. Creo que pueden tener un proyecto juntos. Puedo creer que lo construyan. Pero más allá de eso, entiendo que tener un hijo es una cosa muy personal de una mujer. Y llevarlo en las tripas es una cosa muy personal de la mujer. Eso tal vez lo... Eso está bien, lo decide ella. Consultarle a mi pareja. Pero descartarlo, descartar al hombre de esa manera tampoco me parece. Pero si yo ya tengo una decisión tomada, no tengo por qué ir y preguntarle para que él me diga que no y sea más tortuoso. Porque abortar es muy tortuoso, ¿eh? No piensen que abortar es una estipidez. No sé, me parece que las cosas se hacen de dos. Voy a dar ambas y voy a aborto. Se deciden de dos también. Me parece a mí... No, hay unas cosas que no se deciden de dos. Agustina dice que no. Que no. ¿Qué dice Griselda? Es ella la que toma la decisión. Más allá que haya sido el padre que se fue el 50 y 50, pero es su cuerpo, es su proyecto. Él no sabemos si va a seguir estando. Pero él se está enterando por un programa de televisión, chico. Toda la vida está con la madre y el padre está. Y el padre puede estar otra persona también en el lugar. Laura, a mí me parece que el punto de partida del que estamos arrancando ya es como equivocado. Porque estamos planteando el perdón. Y a mí me parece que acá no hay que perdonar nada. Lo que hay que hacer es comprender la situación. Borre la encuesta. Borre la encuesta. Sacame eso de acá atrás. No, pero está de acuerdo. Para mí es que borre... Sacame eso. Porque ella plantea el perdón. Pero a mí me parece que ella, en todo caso, podría plantearle a él, contarle a él lo que le pasó. Y él podría entenderlo, comprenderla o no. Bueno, me parece una gran idea. Hagamos una cosa. Dejemos que este momento sea de ustedes. Porque yo siento, Nico, que es muy duro para vos y también debe ser fuerte escuchar un montón de opiniones, críticas, apoyos, lo que sea. Pero que vos viniste por algo también. Digo, si no te hubieses quedado en tu casa. Creo que hay algo que ustedes necesitan o en el fondo quieren decirse. Más allá de si sea un perdón o no. Si sea un sigamos juntos o no. Lo dejamos atrás o no. Pero aprovechen este momento. Siento que si estás acá es por algo. Y que hay algo que en tu interior le querés decir a vos. ¿Es así? En sí, sí. Lo estuve pensando, no quería dar la cara. Pero bueno, más allá de que me duele, listo. Yo sé que no soy quien para juzgar, como dicen ellos, que no me tiene que pedir perdón. ¿Está bien, listo? No la perdono nada porque no tengo nada que perdonar. Está bien, ella ya lo hizo. Pero yo no puedo tener una vida con ella. No puedo tener una vida con ella. Entonces no la más. No lo siento así. ¿Sabés qué me gustaría? Acérquense un poco. Así quedan frente a frente. Yo me voy a correr y no quedo en el medio. Y sigan hablándose entre ustedes. Como si no estuviésemos los demás en el estudio. Yo no quiero volver. Yo ya hice, sinceramente, estoy haciendo mi vida. Y que vos vengas ahora a querer hacer una vida, no sé si querés hacer una vida conmigo, querés pedir perdón o qué. Pero yo ya estoy haciendo una vida. O sea, yo estoy amando también a otras personas, o sea, a otra persona. Estoy conociendo gente. Amando. No sé si amando. Porque, pero sí conociendo a otra persona y esas cosas. Está bien. O sea, yo no te puedo, bueno, podés venir y decir, vos estás buscando un perdón. O como dice... Gabriel. Gabriel, ¿estás buscando un perdón o volver conmigo? No sé. Entonces me confundís también. Yo sé que ya está listo. Yo no te pido, o sea, no pido que me pidas perdón. Listo, ya está. Yo con mi dolor voy a vivir siempre igual. ¿Sí? Por más que digan lo que digan. Pero yo no te puedo amar. Hice lo que pude. O sea... Yo también estoy haciendo lo que puedo. Yo también estoy haciendo lo que puedo. Y esta también es mi decisión. O sea, como vos tomaste tu decisión, yo también voy a tomar mi decisión. Nico, vos hablaste ayer con ella. Porque vos la estás rechazando. ¿Por qué no la rechazaste privado ayer? ¿Por qué esperás a la televisión pública para rechazar? Porque ayer hablamos... Me enfoqué en lo que habló ayer, que estaba hablando, ¿no? Tocó puntos muy débiles que ayer a mí me partió en el alma. Sí. Que tocó temas que por ahí ella, no sé por qué sale en público y lo cuenta. A mí no me gusta eso. Ok. Bueno. No, está clarísimo. Está clarísimo, Nico. Agradecemos que hayas venido y espero que también te vas a sentir mejor a vos. No, gracias a vos por servirme. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Y bueno, Agus, vamos. Vamos para adelante. Sí. Obvio. Y alguien que también está yendo para adelante y que tiene una historia tremenda. Es Diego, que lo vimos aportar, lo vimos opinar y siempre decía, ya vamos a conocer tu historia, ya lo vamos a conocer y llegó el momento. Él no ve a su hijo hace 15 años. Hace 15 años que no veo a mi hijo por decisión de la mamá. No hay un motivo. Lo que yo pasé no se lo deseo a ningún papá. Porque desde el momento cero en que vos no podés empezar a ver a tu hijo, la angustia que empieza a entrar es enorme. La guerra de presión, yo en ese momento tenía ataques de pánico. Yo no sabía que existían los ataques de pánico 15 años atrás. Ni se hablaba. Venido. Cada vez más altos, chicos, los traen acá al pleno. Cada vez más tacos. Impresionante. Yo ya no puedo más con esto. Déjenlo lejos a Diego. Una historia fuerte la tuya. ¿15 años que no ves a tu hijo? 15 años. ¿Hoy qué edad tiene él? 20, va a cumplir 21. 20 años. O sea, desde los 5 que no lo ves. Exacto. ¿Y por qué? Bueno, porque antes de que nazca empezamos a tener peleas con la mamá, discusiones en realidad no mías de la mamá. Ustedes estamos juntos. Estábamos juntos. Perdón, Laura. Discusiones no mías de la mamá ya me hacen mucho ruido, ¿no? Ah, ¿por qué? Y que las discusiones siempre son de dos lados. De a dos. No, yo te... Mirá, vamos a tocar un tema que lo hablamos ayer con Gabriel. La mamá estuvo seis meses, seis meses sin querer ir al médico, ¿sí? Entonces cuando hablamos temas tan sensibles como es el aborto, estamos hablando de esto, a mí me viene a la mente eso y recordaba ayer cuando decía mi cuerpo, es mi cuerpo y mi decisión, seis meses sin ir al médico, fumaba como un esfuerzo y yo no podía hacer nada. ¿Sabes lo que no podés hacer? Nada. Legalmente el hombre no tiene manera de accionar, André. Si él está inscripto como hijo tuyo. Sí. En segundo lugar, quiero saber si está tramitando algún tipo de proceso en donde esto, si se llevó a la justicia, si vos pedís... Ya está, el tema de judicial ya está... Desde lo desconocido. No, ya está terminado el tema judicial. Ya está terminado, ¿qué quiere decir? Que vos tenés una cuota, que vos aportás una cuota, colaborás con la mamá del chico, que por supuesto no tiene nada que ver con que no te lo deje, ¿eh? Por supuesto. Colaborar ya también es una palabra, ¿no?, que habría que reformularla, porque no está colaborando. Quiero saber si aunque sea aporta algo. Déjame saber si aporta algo, aunque sea, y si hay un régimen, aunque sea, porque desconozco el caso. Luego que querés saber si hay un aporte o si hay un régimen de visita. Ambas cosas. Sí, hubo un aporte, hubo un régimen de... Hubo un aporte. Hubo un aporte, eso igual lo está manejando mi abogada, con temas legales, así que eso lo va a manejar ella, porque si hay una deuda... Igual es interesante saberlo, te lo pregunto como abogada. Si hay una deuda generada, yo lo hablé con él, que yo se la voy a cumplir y voy a pagar toda esa deuda que se generó, mientras la mamá no se presentó judicialmente donde tenía que presentarla. A ver, ¿dónde no se presentó la abogada? ¿Dónde no se presentó la mamá? Perdóname. Nunca. ¿No tenía patrocinio legado? ¿No se presentó? Sí, pero nunca se presentó. No, no, no se presentaron nunca. Nunca se presentaron. Perdón, quiero ir a este momento, porque tenemos una foto detrás. ¿Y esto? ¿Qué es esta foto puntualmente? ¿Es tu nene? ¿El que está arriba? Sí, es con mi hermana. Ese fue el último día que vino a mi casa y a partir de ahí, después yo tenía que ir a buscarlo un domingo. Sí. Y cuando lo fui a buscar, que fue cuando se desató todo esto, que yo lo fui a buscar, siempre iba a buscar con algún testigo, testigo porque siempre había líos en la puerta de la casa. Entonces ese día lo fui a buscar al papá, a mi hijo, con un amigo y sus dos hijos. Entonces cuando sale, él agarra y le digo, bueno, vamos, no, no, porque siempre había una reja de por medio, no es que la mamá le abrió la puerta y le dice, andá con tu papá. Había una reja de por medio y él empezó como siempre, no, no quiero ir porque vos me hiciste bla, 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 un discurso que le había armado la madre. Claro, cuando terminaba de hablar le decía, bueno, mirá, está Roberto con Lucas y con Brian, ¿no querés venir a jugar conmigo a la plaza? La mira la madre y le dice, ¿puedo ir? Claro, buscando la propuesta. En realidad, no él, puedo ir porque yo tenía un régimen de visita. Sí, pero era chiquito, por eso, ¿entendés? Busca la mirada materna y pregunta por algo. Mi pregunta es la siguiente, disculpame, no es de mala fe lo que te pregunto. A ver, dentro de todo lo malo que pudo haber hecho la madre, a mí siempre me gusta escuchar las dos campanas o leer un expediente porque si no estoy medio en el aire opinando, ¿no? Nosotros, perdón, André, en base a eso que decís, fuimos a buscar. Ah, perfecto. No quiso comunicarse con nosotros, si habla otra persona que en instantes vamos a ver. Perfecto, perfecto. Simplemente, Laurita, preguntarle una cosa. A vos, puede ser que ella haya hecho un montón de cosas malas. Aportemos, digamos, el 80% de cosas malas hizo la madre. ¿Hizo algo bueno la madre? Digo, ¿y vos hiciste algo malo? Digo, ¿o vos hiciste el 100% bueno y ella el 100% malo? ¿En ese momento? En todo el momento de los 21 años de tu hijo, quiero saber qué pasó en esa historia, quiero saber si vos creés que hiciste todo bien y ella todo mal, porque ahí ya me empieza a hacer ruido, ¿entendés la situación? No soy yo que para sí que hice bien y que hice mal. Sí, vos sos, soy menos yo y Laurita, yo que no tuvimos la historia. Yo hice las cosas bien. Lo que vos pensás, te está preguntando. Claro, yo pienso que hice las cosas bien porque en su momento... ¿100%? Te está preguntando. ¿Vos pensás que hiciste todo 100% bien? Nadie hace 100% bien las cosas. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por decir, por ahí hijo, a tu hijo, ¿no? Pero te lo digo como abogada, no te estoy bajando línea porque me parece horrible bajar la línea de alguien. Dísele, a ver hijo, yo hice esto, esto, con la madre, tratar de... Siempre hay distintas formas de conciliar y solucionar conflictos. Salgamos siempre de tribunales y de los juzgados que es lo que menos funciona. Vayamos a las conciliaciones, a las mediaciones. Bueno, hay algo, André, muy impresionante en la historia de Diego, que él, obviamente, inició acciones y la justicia falló a su favor, lo indemnizó económicamente, pero no le devolvió el amor ni el tiempo con tu hijo, ¿no? Que es lo que está pasando. Sí, en realidad esto de indemnización y todo esto, yo la verdad que no me interesa hablar de eso porque yo lo que quería en realidad es que él me escuche y que sepa qué es lo que verdaderamente pasó. Porque él tiene una campana y yo nunca tuve la posibilidad de expresarme. Y sabés que hay una tercera campana en este caso, porque nosotros fuimos a buscar a la mamá de tu hijo, fuimos a buscarlo a tu hijo, no quisieron hablar, pero sí habló el padrastro de quien es hoy tu hijo, el padrastro de Derek, Julián. Y dijo esto, mirá. El nene tiene 20 años, cuando él pidió un asistente social para verlo, desapareció. Yo soy el papá de Dere, yo lo tengo desde chiquito, lo crié, le di de comer, le di todo lo que él no tuvo nunca, se lo di yo. El nene tiene 20 años y se acordó un poco tarde de verlo a un nene. Escuchame, mentira entonces que ustedes no le dejaron ver a un nene. No, si él pidió asistente social, lo vio un par de veces a un nene, lo vio. Después que él desapareció, es más, él se fue a vivir a Misiones, supuestamente. Y no te digo que nunca pagó una cuota de nada ni nada. Yo lo dejo a él porque es lo único que quiere, quiere hacer negocio con la abogada, no además. Que vos decís que esto lo hace por plata y no por el nene. Claro, cuando él tuvo la posibilidad de verlo no vino. La última vez tuvo una oportunidad de verlo acá en un... Perdón, en un barco de acá y no vino. El nene no tiene ganas de verlo. Y menos atacándole a la madre. Tiene 20 años. Él antes de los 18 años podía pedir un asistente social y podía ver a Misiones. Y él no quiso. Él no quiso. Él se fue, él desapareció. O sea, él no quiere nada, él no importa el nene. O sea, que se saque la careta. Un abrazo para ese señor. Perdón, a mí me toca de cerca estos temas. Yo quiero aplaudir a la persona realmente que crió a tu hijo porque recién ahora te das cuenta de ir a buscar y... ¿De cómo? No, no, lo quiero aplaudir a este señor. Es tu historia, Jimena. Yo tengo una historia muy similar. A mí me crió otra persona, no me crió mi papá biológico porque mi papá biológico no se abandonó. Pero está bien, pero ¿tu papá apareció algún día? Mi papá apareció, sí, por supuesto que apareció. Pero pará, porque acá yo... Pero, pero, ¿sabés el amor de ese nene? ¿Sabés lo que significa acompañarlo todos los días al colegio de la mano? Darle el amor, bañarlo... ¿Te puedo contestar? Por eso quiero aplaudirle solamente a este señor, nada más. ¿Te puedo contestar? Y a ver, Diego... Yo le pido, no, porque le quiero contestar. Cuando yo fui al colegio a buscar... Perdón. Cuando yo fui al colegio a buscarlo al nene, ¿sabés lo que hizo la mamá? Lo cambió de colegio. ¿Sabés lo que dijo la mamá en el colegio? Que yo estuve preso. Son todas excusas, perdoname. Ah, son excusas. Cuando uno quiere ver a un hijo... Perdón, perdón. Perdón, yo escuchamos recién a Julián, no quiero dejarlo pasar, él dijo, desapareciste como papá. ¿Vos cómo lo viviste? 13 años de juicio, 13 años de juicio, no apareció ni la abogada ni la madre. Es decir, ¿cómo puede decir que yo lo abandoné cuando hubo un juicio por medio, en realidad? Pero tramitó en rebeldía, perdóname, porque si no se presenta, tramitó en rebeldía. No se presentaba nunca. Pero entonces tenemos que tener una sentencia y un expediente que diga que la madre no se presenta en rebeldía. ¿Por qué no sale la abogada y se habla? ¿Por qué no sale la abogada? ¿Por qué no tenemos el expediente y la sentencia acá? Yo se lo dejé acá el expediente. Más allá de los juicios y de todos los juicios. A mí se me viene una pregunta, no soy profesional, ni especialista, ni nada. ¿Por qué cuando él fue más grande, cuando fue adolescente, 14, 15 años, que ya podía empezar a decidir por él mismo? ¿O cuando cumplió 18, no te acercaste a él, Diego? ¿Sabés la cantidad de veces que me viste acercar? Ah. Igual le voy a contestar. ¿Cómo fue? No, no, pará. Le quiero contestar primero a Julián, al padrastro, que yo en realidad no puedo decir nada de él, porque lo vio, sinceramente. Pero él dice... Más si tu hijo lo quiere. La asistente social nunca vino con una asistente social. Tres asistentes sociales tuvimos, de las cuales dos tuvieron que renunciar porque la mamá decía que una estaba conmigo. Yo tenía 25 años, esa señora tenía 55. Ah. Todo podía ser igual. La diferencia de edad no es que la diferencia... Perdón, disculpame. A ver, acá hay un hecho fáctico. El hecho fáctico es que durante 15 años no viste a tu hijo. La discusión, y que nosotros, ninguno de nosotros sabemos, es por qué no lo viste. Según Julián no lo viste porque no quisiste. Según Diego no lo viste porque no te dejaron. ¿Verdad? Pero el hecho es que no lo viste. ¿Bien? Nosotros no tenemos forma de saber quién miente y quién dice la verdad. Si Julián dice la verdad, vos sos un padre abandónico. Si Julián miente y vos decís la verdad, sos un padre que tenés una cocarda de este tamaño porque hace 15 años que no ves a tu hijo y seguís luchando por él. Ahora, ahora, ya la lucha no es ni con Julián, ni con la madre, ni con nosotros. En estos momentos, me parece que lo que me... Digo para lo que puedas usar en la televisión, ¿no es cierto? Para llegar a Derek, ¿no es cierto? Decirte y decirle, juntémonos, dame la oportunidad de contarte mi versión y después tomar tus decisiones. Es más, hacelo ahora, Diego, porque imagino que si no lo está viendo, alguien se lo va a hacer ver en algún momento. Entonces, aprovecha este momento para hablar directamente con tu hijo, más allá de lo que digan los demás, de lo que haya dicho la mamá, lo que diga Julián, de lo que opinemos nosotros. Vos como papá, ¿qué le dirías hoy a Derek que seguramente, si no está ahora, lo va a ver en un rato y te va a ver a vos después de 15 años? Siempre, bueno, yo ya lo que tenía que decir, se lo dije a él y quiero que, en realidad, esta vez escuche, yo que iba a contar lo que había pasado, pero bueno, siempre se juzga, que era lo que una vez te conté, que siempre tenés que ir con una carta de presentación cuando te viene y te dicen, eh, pero vos no lo ves es por algo, tomá, acá tenés, ¿entendés? Yo fui a la casa, a mí me arruinó la vida la mamá, para que se entienda, a mí me arruinó la vida. Yo estuve dos años con un ataque de depresión, ataque de pánico, me tuve que ir a Misiones, ocho meses, casi nueve meses en el medio de la nada. Entonces, cuando te juzgan y te dicen por eso, te juzgan y te dicen, no, pero vos algo habrás hecho, no hice nada. Y la verdad que, no, ahora la madre ya está, ya el daño que hicieron ya está, que yo no digo nada en contra ni de la madre, ni de Julián, que en realidad... ¿Qué te gustaría decirle a Derek hoy? Que si piensa que va a defraudar a la mamá, porque yo pienso que pasa esto, que si piensa que va a defraudar a la mamá, porque viene a hablar conmigo, que se quede tranquilo que yo lo voy a seguir bancando, lo voy a seguir esperando. Cuando él esté dispuesto a escucharme, a sentarse conmigo, a tomar un café, como dice Gabriel, yo lo voy a estar esperando. Eso es lo que yo quería que sepan. Que lo vas a estar esperando. Y hay un montón de... Yo no gané un juicio porque toqué la puerta del juzgado, me dicen, no, hola, Diego, ¿cómo te va? Sí, tomá, ganaste. No, y hay muchas cosas para charlar y para entender y que por eso quiero que nos tomemos el tiempo y que te sigamos conociendo. Y por eso quería que estos minutitos los aproveches para decirle algo a Derek. Después nos enfocamos en lo demás. Gracias por compartir tu historia y vamos a seguir charlando y conociéndote. Y a quien yo tengo al lado que vamos a charlar y conocer, son a Fernanda y a Sebas que, bueno, muchas historias ya estuvieron escuchando, muchas cosas para charlar. Pero, 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 parece que el papá de Fer se fue a la casa de ellos y ahí empezó como una situación que ya en un ratito nos vamos a meter. Pero antes, quelat es el complemento que ayuda a mejorar tus defensas. Sus minerales quelatados aportan zinc, magnesio y selenio, fortaleciendo además pelo, piel y uñas. Arranca el día con quelat multivitamínico, mirá. Quelat resalta mi mejor versión. Quelat eleva mis defensas y potencia mi energía. Defensas pelo, uñas, piel. Sí, yo me quelatizo con quelat. Quelat para tus defensas. Quelat, la evolución de los minerales. Pelo, piel y uñas, Fer las tenés impecables. Yo tomo siempre quelat, nos levantamos en la mañana, lo tomamos los dos para fortalecer el pelo. Ah, ¿y también? Yo tomo quelat. Ese está quedando medio pelado, así que estaba... Y mira ahora. Yo tomo quelat, también me fortalece el pelo y el sistema inmunológico. Así que quelat lo tomamos en casa. Vamos a ver si el papá de ella también lo toma, que ya nos vamos a meter en tema. Pausa muy, pero muy cortita. Y tras la pausa charlamos con Fer y con Sebastián. Quedate ahí. Ya seguimos conociendo y contando más historias, pero Satial es el complemento para acompañar tu plan nutricional. Ahora también en su nueva presentación, Satial Mono Caps. ¿Te preguntás qué hay detrás de Satial? Mira. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial es un inhibidor de la absorción de los hidratos de carbono que permite controlar y reducir el peso corporal. Recomiendo Satial porque funciona y cuenta con evidencia científica. Satial no es magia, es ciencia. No te sentís tan bien, bebé. Escuchala, sí, que tiene algo para contarnos. Sí, porque yo hace muchos años que tomo Satial. La verdad que siempre Satial está en mi mesa. Más en esta época con estos fríos que comes mucho carbohidrato. A todo le hecho Satial no te cambia el gusto a la comida y me mantiene en forma. ¿Se lo compartís a Gustavo o no? Sí, claro. Eso lo comparte. Está muy bien. Bueno, atención. ¿Cómo se llama tu papá, Fer? Mi papá se llama Rogelio. Rogelio. Me gustaría invitarlos al centro porque Rogelio es el hombre en cuestión. Rogelio es quien parece que está generando disturbios en la pareja, lo digo con un signo de pregunta. ¿Qué pasó con Rogelio, Fer? No, en realidad lo que pasa es que mi papá se vino con esto de la pandemia ya hace como un año y medio a casa. Claro. Y bueno, al principio estuvo bueno, nos ayudaba con los chicos y demás. Uy, la cara de Sebastián. No, pero mirá qué simpático, Rogelio. No, me muero. Con Rogelio trámelo a vivir a casa, Rogelio. En realidad había pasado que todavía el presidente no había firmado el decreto para la pandemia y ya estaba instalado en casa con las valijas. Bueno, no tanto. Por las dudas. No tanto, no. Ocho meses estuvo en casa. Ocho meses. Va y viene. Se queda más de lo que va, pero nos ayuda también con los chicos, un montón. Ahora, por ejemplo, me está cuidando a las nenes. ¿Y dónde va a estar? Está en casa. A mí me gustaría saber algo. Claro, él está en su casa ahora y está mirando el programa y seguramente está con el celular escribiendo mensajes, que es lo que va a hacer. Hay algo que le molesta y me da la impresión que es un poco celoso porque yo lo mimo un montón a mi viejo, ¿viste? Como que le doy todos los gustos, lo que quiere comer. ¿Dónde estarían los celos? ¿Cuál sería el celo mío? Y como que, no sé, no te dedica tanto a atención. Claro, tal vez no te dedico tanto tiempo, no sé. Vos sabés que no es eso. ¿Te molesta todo? El tema de tu papá es otra cosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema? Y te puedo hacer un programa hasta diciembre, si querés, a las 24 horas. Y contá, no tenemos tiempo, hasta las 5 podemos. Y yo digo, ¿y si vos traes, tenés a alguno de tus papás acá? Tengo a mi mamá. A tu mamá. ¿Y si le traes a tu vieja a vivir a la casa con los padres? Se casan. Ah, no da. Bueno, no sé. Por ahí era como igualar las condiciones. Se casan, se casan. Pero Fer, ¿por qué tu papá no puede vivir solo? ¿Tiene alguna dificultad? Bueno, porque estamos en plena pandemia. Mi papá tiene 77 años. O sea, me parecía que era una manera de cuidarlo, de tenerlo en casa. Mi papá, si no vive en un monoambiente, re chiquito. Una persona grande se pone depresiva. ¿Viste? Es todo medio complicado. Seba, ¿qué es lo que te molesta de Rogelio? Claro. Porque dijiste muchas cosas, pero no hablaste ninguno. Nombrámonos tres con un montón. No, nombrame tres, ya que son un montón. En verano, por ejemplo... A ver, andan calzones y yo. No, no, no. Nos tiramos a la pileta y él no se mete si no está la caldera prendida. Pará, 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 pará. No, no voy a graficar esto. Es verdad, es verdad que parece que Seba cuida la situación a fin de mes y dice, che, no prendamos... Ahí está Rogelio, pará. Ahí está. ¿Esa es tu bañera, Seba? No puedo creer lo que estoy viviendo ahora. Perdón. Rogelio Esconti en el 2060. Vamos a ver, vamos a hablar un rato de la pandemia y yo ver esto, para mí es un problema. Perdón, poné de vuelta la foto. ¿Esos son los shampoos de ustedes? ¿Es tu baño? ¿Es tu baño? ¿Es tu baño? No, 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 él hace eso, le gusta para las redes sociales, le gusta ser vivos, todo, de verdad. Es influencer. Es influencer. En realidad, como decía la ahorita, hay cosas que por ahí en casa están habladas de que no se hacen, ¿entendés? Por ejemplo, prender la calefacción de la pileta, que genera mucho gasto. No, no va en verano, no, no va. ¿Vos no la prendés? Está fría el agua. Me gusta bañarme con agua caliente en verano, en la pileta, ¿no? ¿Y Rogelio la prende? Sí, porque le... Ah, está fría. Es una persona grande, hay que darle los gustos. Mirá, mirá a Rogelio la pileta, perdón, mirá la cara de felicidad de Rogelio. No, si no está prendida la caldera, definitivamente no se mete. Es violento. Ahí está prendida, ahí está prendida. Que no se meta. Que se pase a su casa, punto uno. No, ¿por qué eso? Vos porque sos rabaro y no querés gastar gas. Eso es lo que pasa. Cierto. Claro, y te ayudaba el corromperio. Pero, Fernanda, nosotros salimos y hacemos eventos, hacemos cualquier cosa, volvemos a casa. Sí. Lo ves al chabón ahí con las manos ahí en la cocina. ¿Qué? 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 Se prende la sornalla, se hace lío, o sea, le dice, ¿podés apagar un poco la sornalla? Pero tiene frío, está ahí calentito, no es para tanto, tampoco. Compartí conmigo que fue muy amplio el tiempo que compartimos nosotros. Nos ayuda, pero ya está. Perdón, Sebastián, vos ahora volvés y está Rogelio recibiendo, en media hora. Debe estar ahí, tengo la tele. ¿Y qué te dice? Yo tengo la tele allá, debe estar así, de costado. Pero por eso, ¿qué te dice? ¿Por qué no se va cuando vos? Porque ya está claro, quiero que te vayas. Y yo hay veces que lo necesito. Ah, son todas las mujeres, no uno más que me a mí. Pará, lo necesito. Llego a casa a las 8. Tiene un costo ese que necesitas. ¿Pero se va el domingo a la noche? Ah, se queda todo el fin de... Ah, sí, él lo necesita, hace el lunes y hasta el domingo se queda. Y bueno... Mirá, mirá, Rogelio, pero te recibe así, vos llegas hoy a tu casa, con la copita de champagne. Con la copita de champagne. Mirá, pero es... No... Es tierno. Es un papelón. Es un bombiván. ¿No te gusta esa foto? Es el Chico López Territo en el 2060. Pero, ¿cómo fue? Te dijeron, viene dos, tres días, viene un fin de semana y no se fue por un año y medio. No, no, no. En realidad, estaba viendo que no se podía circular. Y... Pero ahora, ¿qué hacemos? Voy para allá. Y el copo está solo, se queda en un monoambiente. Y me fui a bañar y ya estaba en casa. Por ejemplo, ayer se olvidó la pastilla de la presión. Y me dijo, ¿no vas a Morón? O sea, yo estoy en Escobar, ¿no? Ahora es por el programa. Me tengo que ir a Morón con él a buscar la pastilla de presión para mi papá. Porque, ¿qué hago? Lo dejo así la pastilla de presión. ¿Por qué a Morón? Era todo un escándalo en el auto cuando veníamos, ¿eh? Tu papá siempre lo mismo, o sea. ¿Saben qué me gustaría? Porque nos queda nada, nada, nada de tiempo. Que mañana vuelvan y que vengan con Rogelio. Sí. Vamos a invitar a Rogelio. 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 Sebastián. Lo tenés que traer vos. Rogelio. Vení, Rogelio. 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 La primera vez que me faltaba que ningún me se lo hacía. Que venga Rogelio, pero que no es Nacobeli. Claro, que lo desplaza, ¿no? Claro. ¿Quién es Rogelio? El Rogelio viene acá y yo me quedo acá en la sillita. Rogelio, que venga en bata. Vos vení como quieras, Rogelio. Pero te esperamos y vamos... No, vamos a encontrarle la solución a esto. Bueno. Vamos a encontrarle... Ahora se tienen que ir a Morona a buscar las pastillas. La pastilla, obvio. Pero pasamos a los farmacés y compran nuevas. No, pues... Y no, pues sale... Eh, eh, eh. Ya sabes lo cara que soy. ¡Gan a Coelie! 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 Ya dijimos que estuvo seis meses viviendo en casa. Compré un kilo de carne picada y me tuve una semana diciendo a los pibes que le había comprado la carne. No, bueno, bueno. Bueno, mañana lo vamos a seguir debatiendo. Gracias a todos. Nosotros nos reencontramos cuatro de la tarde con todos y con Rogelio acá en el club. Chau. 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 Chau.